Hola, si, me cambié la voz, saque la otra no se le entendía un carajo. Así que a la mierda el personaje que tenía pensado. Bueno, ahora a lo que iba. Como dice el título. Este video trata sobre la historia de los FPS First Person Shooters. Bueno como sea, juegos de disparos en tercera persona. Así que, Hell in the Dark, o también Samado Like, no te asustes por los gráficos de este juego que voy a mostrar ahora. Gracias a este juego vamos a hacer posiblemente el Let's Play de Left 4D Cooperativo. De paso mando el chivo jajajaja xd, y también gracias a Tactima Loquendo por lo del, Locuendo jaja. El me alento a hacer estas pelotudeces, manax, es tu culpa jejeje xd. A mandarle un saludo a Pongo. La tecla ahí que dice Play, pon el Play, estoy parado como un pedo, con todos los otros pelotones de atrás. Pon el Play de una vez, como mierda te lo tengo que decir. Voluntos, competentes, mediocres, como entraba de 22 pesos. Los japoneses gastando millones de dólares para invertir en tecnología. Y llega acá tu dedo de mierda, que no sé cómo miras atrás a la televisión. Y tenés que aprender a ir por el Play. La c*** de tu hermana, por lo menos cero por respeto, hay dos damas también acá. Una mina que viene importada de afuera y esta con boquita de pava silbadora. Por lo menos por respeto a ella, c***. Hijo de p***, con el Play. Está bien, no te enojes. Sa empezamos. Disculpen la calidad del video, no encontré otro. Mase Wars. Mase Wars era un juego tremendamente simple en el que recorríamos en primera persona a una serie de laberintos. El juego era divertido, pero al rato uno se aburría, fue entonces cuando su programador pensó en irse a la mierda. Ah no. Perdonej que no entiendo la letra. Él pensó en conectar una segunda máquina con un cable, el único sistema posible de entonces, y representar al jugador contrario con una bola con un ojo, fue el primer juego que representó a los jugadores con un gráfico, más conocido como avatares. El objetivo sería el de buscar al contrario por el laberinto y eliminarlo. En 1974, usando ARPANET, la predecesora de internet, es cuando el juego se volvió verdaderamente multijugador, sa que cualquiera que estuviera conectado a esta red, podía unirse a una partida en curso. Incluso se cegó a programar un editor de niveles, y se podía conectar un monitor en el servidor principal del juego, en el que se visualizaba de manera gráfica, la posición de todos los jugadores en el laberinto. Sa en 1977, y con la suda de osciloscopios, Mase Wars se volvió un juego en track de real, sa que las versiones anteriores no usaban vectores para representar los laberintos, sino dibujos de paredes. Mase Wars también fue el primero en incorporar un chat, en las partidas y que permitía modificar el programa para hacer trampas. ¿Trampas? Bueno mierda ni que fuera tan complicado encontrar a un pelotudo en un laberinto. Continuemos. Catacomb 3D es el primero en una serie de juegos en 3D, de la saga Catacomb creada por los fundadores de software. El juego fue originalmente publicado por Softdick en noviembre de 1991. Es un juego de disparos en primera persona para la plataforma IBM PC compatible con gráfico SEGA. El juego introdujo la idea de mostrar la mano del jugador en la vista 3D, y precedió al más conocido Wolfenstein 3D. Es un videojuego para PC lanzado al mercado el 18 de septiembre de 1992. Es la precuela del famoso juego de acción en primera persona Wolfenstein 3D, donde el jugador asume nuevamente el papel de BJ Blascoix en una misión, para recuperar la lanza del destino de los nazis después de que fuera robada de Versace. El juego fue creado por id Software, también creadora de otros juegos clásicos como Domi Quake. La historia trata de una misión, situada en medio de la guerra relámpago europeas, en la cual BJ Blascoix debe internarse en un cajitizo nazi, y recuperar la lanza del destino que ha sido robada por estos. Dicha lanza fue la que perforó a Cristo en la cruz, y de acuerdo a la lecenda, aquel hombre que tenga la lanza en su poder no podrá ser vencido. Al recuperar la lanza, el protagonista entra a una zona infernal, y debe derrotar al diabólico ángel de la muerte. Este juego es con el que Mac me vicié. Uno de mis favoritos por lejos. Después de Age of Empires. Wolfenstein Trek de popularizó el género para PC. Fue creado por id Software y distribuido por Apoge Software en mazo de 1992. Este juego fue pionero en su género, y le siguieron otro tan importante como Domi Quake. En Wolfenstein Trek de el jugador Eguisiam J. Blascoix, un espía estadounidense intentando escapar de la fortaleza nazi en la cual se encuentra prisionero. Esta fortaleza está cena de guardias armados y de perros entrenados para el ataque. El edificio tiene un gran número de cuartos secretos que contienen tesoros, raciones de alimentos y botiquines de primeros auxilios, al igual que diferentes tipos de armas y municiones, todo lo cual ayudará al jugador a lograr su objetivo. Primero debe eliminar al superhombre nazi de Hitler, Hank Groce, y escapar de la prisión de Wolfenstein. Luego, ir al subterráneo del Cajitizo o Senamer, matar a DR Hichaps y robar los planos para la operación Eisenfaust, que planea hacer una armada de mutantes perfectos para el Führer. Después, ir al búnker de Hitler en el Reichstag y destruir al Führer. Tiene una expansión samada de Nocturnal Missions. Al igual que el episodio Sharewar, cada episodio tiene 10 niveles, completando un total de 60 misiones en el juego. Cada episodio tiene un jefe diferente al que se debe derrotar al final de la misión para completarlo. Solo se deben completar 9 de las 10 misiones. Sake, oculta en una de las primeras 8 misiones, se encuentra una entrada al décimo, el nivel secreto. El nivel secreto del tercer episodio recreaba uno de los niveles del Pac-Man, con los fantasmas que podían verse desde la perspectiva de Pac-Man. También en la versión de consola Treg-Do y Mac, se puso un episodio titulado Original Encounter que constituía 30 niveles con los resúmenes de los 6 episodios con Hitler como jefe final. Debido al uso de símbolos nazis y la canción de Horst Wessel, himno del partido nazi, como tema central del juego, la versión para PC fue prohibida en Alemania en 1994, saque en este país el uso de tales símbolos. Es considerado como una ofensa federal, a menos que las circunstancias lo justifiquen. Y acá termino la primera parte. En la siguiente estará un, heretic, exenica page que más, si tengo ganas. Chao.